Música Bueno, en este viaje queríamos mostrarles un poquito el otoño más avanzado, pero sorprendió la gran nevada en toda la cordillera de los Andes y en todas las regiones cordilleranas, así que acá estamos paseando por diferentes lugares de la región, y bueno, mucha nieve, muchísimos lugares como obnegados para poder acercarse, te contamos igual que no vinimos solos tampoco esta vez, por ahí está Calici, que está ahí, está agitada porque tiene ganas de bajar, y está todo embarrado, así que bueno. Pero igual les vamos a mostrar muchos lugares de esta región, varios caminos, varios lugares donde aparece algo del otoño y mucha nieve. Acompáñennos igual, ¿eh? Música 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 Bueno, estamos a mitad del otoño, ¿eh? Abril, todavía es abril, y el otoño está totalmente nevado, no nos imaginábamos que había nevado tanto, así que bueno, toda una sorpresa. Música 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 Hola, bueno, ahora estamos yendo hacia el lago Leoló, por la ruta 62, es una ruta provincial, que a partir de San Martín de los Andes la mitad está asfaltada, ahí la mitad es de ripio, pero como hay muchos barrios en el camino, el ripio está transitable. Les vamos a mostrar lo hermoso que está este camino, lleno de nieve, en este otoño increíble. No venimos solos como siempre, ahí atrás tenemos a... Música Calici Calici Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.